Hola, perdónenos, pero se nos acabó el detergente y tuvimos que ir a comprar más. Bueno, digamos. Ay, güey, no tengo mostaza. Ni casos, güey. Se me puede más. No voy a acordar, va a ser tiempo ya está. En la madre. ¿Cómo no les cargamos ahorita? No hay miedo. ¿Hay la música? No hay nada. Miren. Miren. скolíOS. No hay nada. No hay nada. Muy bien. No hay nada. No hay nada. El bosco está abrazando A su osito de peluche ¿Cómo se llama su osito? Se llama Zanahorito Llegó el momento Que puedo ser Y ya se va a hacer Y Renata ya se manchó la nariz De colorante ¿En serio? Detergente, detergente Please, please, please Detergente Esta es la garra Ahí está la garrita Es que había un bicho Y ya me disminuyó ¿Te rompió? Ah ¿Quieres otra? Sí Ve por otra Renata Perdón Que no rompió la fichera Ahí está, mira Ahí está esa bolsita ahí Esa bolsa que está ahí en la ventana Adentro Allí Quiere decir que ya se está haciendo Sí Con el palito Ahí arriba de la garra Ahí estáis ¿Qué hay De una vez Te marcado Tiene que ver Y ya se va a ir 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 Son exactamente las 5 con 3 de la tarde Pero ya mero están las hamburguesas ¿Ya mero no? No ¿Ya mero no? Y vamos a comer hamburguesas ¿Quién quiere ver el momento que podemos esperar? Parece un comercial de hace ¿Ace? Sí, hace Sí, ya llegó el momento Con el mío ya mira No, déjale aquella leche Sí, ya sé, mamita Tres Ay, miren Miren, mamita Lo que todos estamos esperando ¿Les parece bien si les pedimos este video o todavía no quieren? No Todavía no Todavía no Ya llevan 5 minutos con 24 segundos ¿5 minutos? ¿Tan largo pasa el tiempo? ¿Tan largo pasa el tiempo? 5 monitos 5 minutos Miren Miren Miren, quito este trapo que se ve muy feo De la pichara ya me dejó la vista La caceria de la pichara ropa Miren 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 Ahí va un helicóptero ¿Les parece bien si ya despedimos este video? Ya van 7 minutos y 9 segundos ¿Qué tiene? Tenemos que llegar hasta los 30 minutos No, ni que fuera un largo me trajo Ya me estoy esperando Sí, yo ya llevo muchas likes Tenemos que sacar todo lo que queda ahí adentro Bueno, hasta aquí Ya, ya los estoy escribiendo Adiós amigos de YouTube Si les gustó este video, denle like Comentan, comparten y suscriban Nos vemos en futuros videos Hasta luego, bye 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 Gracias.